Esto que se llama La Ladrona con todo el sentimiento para toda mi gente de Los Ángeles viejo suena Dice más o menos así viejo No más para que te acuerdes chiquitita Hola muchachona A las perritas de Zacatecas viejo como no También a las de Sonora viejo Y cuando el corazón le das a un ser querido Y eso te recuerda todo lo contrario Y piensas que en el mundo nada tú has valido Y eso lo recuerdas casi siempre a diario Y cuando el sol te manda un claro y no un destino Y con la esperanza aún sigues aferrado Y esperando ser feliz cual Gilguero al trino Y pasa el tiempo y nada obtienes Y esto tienes que decir Y de aquí me voy y no quiero ya jamás saber Y lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Y ya no creo que se mete en el otro cariño Y yo no creo que se mete en el otro cariño Y yo creo que se mete en el otro cariño Y mi corazón para que nadie más se lo robara Y para que le puse regalas en tanás Y si la ladrona estaba dentro y de mi alma Y aquí lo bueno es que no estoy solo viejo Ahí le va con Pachuche y a todo el descuadro viejo ya se la saben Muchas gracias muchachonas le mando un besote Paso corazón Y cuando el sol te manda un claro y bajo el destino Y con la esperanza aún sigues aferrado Y esperando ser feliz cual Gilguero al trino Y pasa el tiempo y nada obtienes Salucita viejo El amor El amor Y yo que me voy no quiero ya jamás saber Y lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón El amor Yo que tanto me fui yo que no estaba bien Y mi corazón para que nadie más se lo robara Y para que le puse regalas en tanás Y si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse regalas en tanás Si la ladrona estaba dentro de mi alma Mi mañana mi gente para todos ustedes Mi mañana mi gente para todos ustedes